Cómo se han ido volando ingrato Las raudas horas de un tiempo cruel Voy de ti lejos y en otro campo Y de ti a mí no tan cerca ayer Ayer tu mano puse en la mía Con ardorosa y grata apreción Oye en los halles de ardiente brisa A tus oídos ir a mi voz Porque la ausencia es tan cruel dolor Cuando la noche su manto lo bregó Tienda en el valle y en la ciudad Tracé mi amigo con tus recuerdos Pasar mis horas de soledad Y en cada estrella Que se entellante Y que en el cielo veo lucir Parece amigo mirar tus ojos Que sonriendo me están a mí Tal vez si loca más cuán feliz Yo no sé amigo vivir alegre Como en un tiempo que ya se fue Tu amor ausente me tiene triste Nunca olvides quien te quiso odiar Si acaso olvidas A quien te adora A quien un día El alma te dio Mañana acaso Lánguida y bustia Sobre su daño muera una flor Y su perfume no vuelva no ¡Gracias! ¡Gracias! Tur士 ¡Gracias! Lás te abres